¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sansok. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 2. El cual nos dice que hablemos con Rex Sánchez, con Novata, con Marigold o distintos NPCs. El chiste es que aquí les voy a enseñar cuál es la ubicación de todos esos NPCs. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. La siguiente parte nos pide que hablemos con varios NPCs. Uno de esos NPCs es Rex Sánchez y Rex Sánchez lo vamos a encontrar en esta ubicación. Aquí está Rex. Venimos y hablamos con él. Para que queden ver su ubicación es exactamente aquí. Aquí podemos encontrar a Rex Sánchez. Otro de los NPCs que tenemos que visitar es Principiante. Principiante lo vamos a encontrar en esta base. Les enseño el mapa primero. Es aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente venir a esta torre y hablar con ella. Entonces venimos y aquí se encuentra el Principiante. Ahora vamos con ella. Y listo. Con eso tendremos dos ubicaciones. Vamos por los siguientes NPCs. El siguiente NPCs con el que tenemos que hablar es Marigold. Marigold se encuentra en esta zona, en la Albedo de Albergues Adormecidas. Y vemos que es ella. Para que queden ver su ubicación es exactamente aquí. Nosotros venimos con ella, hablamos y ya tendremos el desafío de visitar a los tres NPCs. Pero les voy a enseñar las ubicaciones de los demás. Así que vamos con los siguientes. El siguiente NPC que tenemos que ver es Experta. Y Experta la vamos a encontrar en esta torre. Simplemente tenemos que venir con ella. Y aquí vamos a tener su ubicación. Ahí está. Venimos con ella. Para que quieran ver su ubicación. Es exactamente aquí. Y el último NPC que tenemos que visitar es Fuerzas Especiales. Fuerzas Especiales lo vamos a encontrar en esta zona. Aquí está. Censurado. Para los que quieren ver el mapa. Es acá al lado del rincón rancoroso. En esta zona. Vamos a venir con él. Y hablamos. Y con eso ya tendremos fácilmente el desafío. Esas son todas las ubicaciones de los NPCs. Adiós mi queridísimo. Y bueno amigos. Espero este video les haya gustado. Y saben que si les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.